Hola tío. Hola. Yo no. Ustedes saluden al público. Bueno, aquí tenemos ya las chicas, pues ya están listas para ir a la fiesta. Con el tío. No, no puedo bailar. La Luchi le estaba diciendo al tío de que yo iba a bailar. Tío, es cierto. No puedo bailar. No puede bailar. No, no puede. De veras. Pero que sea ahí, muévase y está bailando. La cosa es que se mueva tantito. Yo dije, si baila el tío, bailo yo. ¿Qué? Ustedes no me enseñan. Como sabes que no va a bailar. Como sabes que el tío no va a bailar. Tal vez le nace bailando. Ella tiene su pretexto. Diga, mira, pues allá se parece y va a sacar a la Luchi. Yo voy a ser la encargada de grabar. A ver si va. O baila. ¿Puedes bailar? No puedo. Solo hágalo tío. A ver qué dice la Luchi. Tal vez le dijo que no. Ay no. Ay no mucha, vamos a agarrar cada uno de nuestros regalos. ¿Y el otro? Ya quedó. Ok. Ya cerré. Como también su mamá ya se va. Luchi usted habló del otro regalo, ya no lo va a llevar. Mande. El otro, vamos a agarrar. Lo voy a ir ahí. Soleste, voy a ir. Soleste. Se lo va a dar el tío para que no te... Es que mucha pena, pues. Grabe por si nos caemos. No, mejor si se cae. Por eso, eh. Tiene más chiste. Oye. Sí. Bueno, entonces ahora sí. Lo que voy a llevar tacones. Como caen los pies. Miren ustedes que nosotros desde... Ajá. Desde que estábamos trabajando casi solo tenis. Sí. Y tenis después nos dicen que no, que no le va. Es que por eso a veces cuando nos toca repartir o hacer la pieza de nosotros, llevamos tenis. Adiós. O pues. Pero como ahorita no van a repartir, hasta van a ir a comer. Pues por eso el más cómodo son los tenis. Pero allá de ahí. Aquí ya me iba a caer ahorita que venía. Padre. La verdad que está bien... Es que están lindos los tacones. Es que los tacones de la Dairi son más finitos. Sí. Ajá, es de... Punta de aguja. Ajá, exacto. Algo así. Y se mete. El tacón bien finito, entonces se mete ahí en la... Me estaba molestando. ¿Para qué te metes a... 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 A la verdad. Motívenme, no me quitan las... ¿La Dicina trajo alto sol? No, yo no. ¿Y si no? Las otras veces. Ay, sí. Es que como cansa. Altote. Sí. Cansa. Cansa bastante. Aunque nos queda cerca, pero por la salida. Sí. Mira. No, no es cantar. Se puede caer. No, no creo. No, no creo. Aquí ya está mal. La cuestión es que allá tienen música. Ah, qué cierto. ¿Y ahora? Tenemos que terminar. Ahora ni more. No va a tocar esperar, pero... Lo que pasa es que ya están haciendo su transmisión en vivo. Ah, por ahí. Y tienen música, entonces. Que haya música. Que haya música. Que haya música. Este, bien. Yo creo que no pueden transmitir con música, pero a ver qué van a hacer. Tal vez ya... Pero vamos, y allá poco a poco voy a terminar el video. Ah, sí, vaya cuando estemos allá. Sí. Cuando pasemos allá lo regalas. Ah, sí, también. Ahí está bien. Aquí lo vamos a ver. Aquí lo vamos a ver. Aquí lo vamos a ver. Aquí tenemos que hacerle un montón de... Ya leí. Como dos o tres veces. Bueno, Luchy. Vamos a seguir allá, dice. Ese es su lugar favorito. Mi lugar. Ya está. Es mi lugar. ¿Qué es el tío? 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 Tío, porque ya podemos hacerle todas las faldas. ¿Cómo? Ay no tío. No, ¿cómo? No me voy a subir esto ahí. Vídeo, vídeo. El tío. Vídeo. ¿Qué es el tío? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. El tío es algo guango. Un aire. Algo guango. Ahí no se ve. ¡Ay! 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 Tío, muy bien. Es que es lo que usted corrió para dar la vuelta. Es mi espacito. Y el aire se sacó. Bueno, vamos a pausar un rato porque voy a ir manejando. Bueno. Hemos llegado. Nos costó mucho. Nosotros somos huejonas para caminar. Pero ni un kilómetro. Era un poquito nada más. Nomás son cien metros. ¿Hasta dónde llegan? Pero ya no traen aquí. Buenas. Yo lo voy a traer. Yo creo que la entrada era por allá. Adelante. 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 Gracias. A la bandera. Me agarran el chisme más que todo. Yo bien lo vi. Yo me voy a sentar aquí. ¿Qué pasó, tío? Ah, aquí está la casa. Una silla para tío. ¿Por aquí, hombre? Ahí está. Ahí está, ahí está. Sí tiene que ser. ¿Hoy sí? ¿Hoy sí, tío? ¿Sí antes de tío? No, es que no está buscando a todos para entregarle el regalo, pero ve que hasta allá estaba. Yo pensé que iba a estar allá, en frente. Grabando. Ya está a un lado. El papá que le está entregando las oficinas. Ah, por eso. La gente está grabando. Yo buscaba para la Katy. Ya está grabando. No lo vi. Nos quedamos aquí. ¿Y qué está? Tío, ¿no se va a sentarme? Sí, vamos a estar por ahí. Espere, ¿a quién le falta una silla ahí como por mala onda? No, ahí hay espacio. ¿Allá? Sí. Es que le gusta salir. Le gusta. Así como, ¿a quién le gustaba? No me acuerdo a quién le gustaba andar solo grabando. Le gustaba. A ver, aquí. Está bueno, Tacho. A ver, ¿qué? Está bien. ¿Y todavía fuera de mí? Vamos a comer algo. No, ya no. No te dijeron. Vamos de este corte. ¿A qué vas a levantar? Bueno. Para que mire el marido, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué mala? ¿Por qué mala? ¿Por qué mala? Bueno, en toda la lucha, ahorita va a comer sus tacos. Estoy esperando. Ay, ya le trajeron. Eli, ella dice. Ahorita si los patores ya se pusieron. ¿Qué? A tu madre. Déjale, déjale, déjale. Sí. ¿Estás viendo los tacos? Sí. Sí, estaba viendo. Pero ya mero. Ya de ahí la casa y solo va a llevar dieta. No va a poder comer tacos. Ahorita aprovecha. Bien, voy a comer. ¿Qué? Sí, es normal. A los 40 días, pero si es con cesárea. Ahí sí. La dieta de tres meses. Pura hierbita, pura verdura. Bueno, que a usted le gusta todo. Eso es lo bueno. De todo. Sí, es normal. Ya vio. Ya vio. Pero gracias, man. Gracias, man. Ah, está chulo, Marquito. Pero para que así lo trato. Ah, si lo trato. Sí. No, de verdad. ¿Vas a poner eso? pero yo que nadie le está diciendo no come Ingrid come 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 lo que pasa es que como acá se graba casi no se pone música así a bastante volumen ya de otra fiesta que no se graba así le tumban de bastante volumen se escucha más ambiente siento yo ya que es música en otra fiesta uno pasa así a poderita y se escucha pero como no graban yo creo que no graban como no es por obligación el trabajo digas el tancho después que se salió de Aloe Chapin comenzó a engordar es que mucho le exigían ¿qué me exigían? no sé grabar video yo me siento normal pero tal vez si va que si tal vez si porque antes pesaba como 130 131 la otra vez que nos pesamos cuando nos dábamos 30 ahorita 163 ahorita 163 ya ve 160 60 160 así como el tío 200 200 ¿cuánto pesa? 200 200 exacto no 210 no es que la cuestión es la bajada no baja no baja de ahí no pero yo era que algunos porque yo cuando le dije hace 10 a 10 baja de un si bajó ajá depende lo que pasa es que así como el tío no se ha metido a una dieta así estricta ajá tiene que comer todo de su padre papá no tome mucha gracia ¿qué le parece la fiesta Luchy? sale más cara a una de su punto de vista sí usé ajá ajá es más fácil una gastritis siempre me gusta ajá ajá no hombre es que mire puede hacer dieta no quiere decir que aguante hambre no pero sale caro también porque la verdura está carita eso sí mejor comemos lo que sea mejor comemos no y no comer mucho comer lo que sea o sea controlarte pero quién va a querer hacer 10 a 10 ah bien hay bastantes que quieren hacer 10 quieren ver un cambio pues lo hacen así como la Luchy dice no espera que se quede suave porque si subió porque si subió se vio un poquito un poquito ahí para bajar yo creo que no fue mmm bien no como popó mmm chiquita da una granja lo que pasa es que ahí provienen las enfermedades después cabales así es bueno ahí nos va a comentar algo la Lucha no está muy bonito todo pero esperando verdad que se la pase bien el cumpleañero y que sea como la muestra no te mira provecho gracias gracias Gerson solo ustedes faltaban en nuestra mesa ya tarde vine yo no si ahora estamos solo ustedes sí y los demás ustedes no venían y los demás bien bien dije yo está bueno bueno entonces nosotros vamos a almorzar gracias Gerson gracias gracias